A ver mi cielo ayúdame a hacer un video ¿Estás lista o no? ¿No? ¿No me ayudas? ¿Y cómo? Mira vamos a actualizar un sistema que se llama Manjaro Linux mira este botoncito de acá muy bien si ves ahí que dice 80 y que número es ese 84 eso hay 84 actualizaciones disponibles si le damos click aquí entonces mira aquí están todas las actualizaciones que tenemos que hacer ¿Sí? todos los 84 que tenemos que hacer si los contáramos aquí deberían todos los 84 creo pero entonces lo vamos a hacer así vamos a dar un comando que se llama NeoFetch y para actualizar damos mira si sudo pacman menos ese ¿Qué letras son? mira que letras son esas S-I-U S-Y-U ¿Sí? la S es grande o sea que la S es mayúscula exacto listo enter y aquí le damos un password y mira se van a actualizar y vamos a descargar ¿Qué número es? este número y todo aquí ¿Qué número es? sí sí ¿Qué número será? ¿Cómo se te olvidó? ¿Por qué? está el 6 600 ¿669? ajá sí correcto parece como a pacman que es una cosita así que se come a los fantasinitas de colores a pacman sí ese es pacman pero este ellos se quedaron mira ahí se los va comiendo a pacman hay muchos y así acabó ya casi mira si ya descargó 85 de 85 y ahora está comprobando verificando y ya está instalando bueno listo mira aquí ya terminó y ahora le vamos a dar aquí exit y tengo que reiniciarlo a ver a ver entonces aquí le digo apagar o reiniciar mira sí aquí dice apagar y reiniciar sí que dice apagar y aquí reiniciar eso entonces le vamos a reiniciar y aquí le damos reiniciar y esperamos y esperamos mira que ya está aprendiendo otra vez sí no sé cómo será no no hay ayudas claro pero acá es donde dicen números divídelos según el número de pétalos ves y no hay más pistas ok si linux actualizado al darle sudo pacman menos ese yo ya no tengo nada que actualizar el sistema ya está actualizado pues para actualizar mi sistema para actualizar linux mira aquí qué es esto el pingüinito y bueno se llama tucs pero a mí me encanta más este cortito este listo ahora vamos a actualizar de bien bueno la lista está lista no bueno de una de reiniciar ahora vamos a actualizar linux de bien vale entonces mira aquí ingresamos y buscamos este que dice de bien si es ahí que dice y se te vean y lo que dice ahí en el primero si dice linux min pero aquí donde estoy señalando que dice y donde estoy señalando en este de bien de bien de bien listo a ver qué hay a ver entonces mira aquí le damos también neo fech si me lo tenemos de bien y este número cual es cuál este numerito 11 este es el 11 correcto entonces aquí le damos sudo apt put date o update sudo apt update sudo apt update si bueno mi cielo aquí tenemos que esperar un rato unos 5 minuticos mientras mientras tu juegas y debemos esperar unos 5 minutos ya el sistema debe estar actualizándose debe estar descargando y por eso está bloqueado ya volvemos ya volvemos ya volvemos jajaja unos 5 minutos corazon antito ok intentamos de nuevo otra vez le damos este ay mira mira mi cielo ahora si funcionó no entonces mira damos el comando apt list menos menos upgradable para ver cuántas actualizaciones disponibles hay mira todas las mira todo lo que hay por actualizar listo y entonces para actualizar le damos sudo apt list ok upgrade otra vez a ver qué número es este por favor cual 338 ok 338 muy bien y este también qué número es Dani 359 359 correcto y mira aquí en el progreso va diciendo en qué número va mira aquí va corriendo mira el número 20 y qué qué número este 32 35 exacto 36 35 y se acaba cuando este número llegue a 100 ahí está en ahí está en 51 52 53 54 54 54 54 54 54 54 55 54 54 54 54 54 54 54 54 55 56 55 53 25 55 23 55 65 55 55 40 Cuidado mucho en lo que como. Listo, otra vez sudo apt-update. Y terminamos mi cielo. Mira, aquí ya está todo actualizado. Acabamos.